¿Quién eres? Sergio Marquina. Sergio. Sergio. ¿Qué está pasando? Sergio. Me llamo Salvador Martín, por favor, mire mi casera. Antonio, por favor. Salva. Yo le conozco. Viene aquí todos los días. Salva. Salva, soy Raquel. Perdone, Salva. ¿El profesor? Para usted siempre seré el profesor. Así nos conocemos, ¿no? Pueden llamarme profesor. ¿Qué lleva puesto? Inspectora, ¿qué lleva puesto? Yo siempre la recordaré como la inspectora murió, aunque algún día sea usted ni verdugo. Para mí también hubiera sido mucho más fácil si nada de esto hubiera pasado, Raquel. Estaba todo planeado. Y sigues todo el rato empeñado en mantener el control a toda costa. En un plan perfecto no existe el caos. Menos lo que ha pasado entre nosotros. Ha sido la única fisura real de un plan perfecto. Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo y que ha confiado en alguien que sabiendo lo frágil y vulnerable que era, le ha estado engañando desde el principio, desde el puto principio. Yo cometí un error. ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba en mando del caso? Perdí el control. Raquel, es lo que siento. No me lo esperaba. Pero me está pasando, me ha pasado y te ha pasado a ti también. Es una cosa que nos está pasando a los dos. A los dos, ¿entiendes? Nos ha pasado a los dos. Que aparece aquí un tío antes de ayer y le cuentas tu vida entera como si fueras nueva. ¿Lo has investigado? ¿Has hecho tu puñetero trabajo? ¿Qué va a pasar cuando le den a elegir entre el delatarte o ir a prisión? Escoja. O su hija. O un tipo al que no conocía hace apenas una semana. Si me entregas al profesor, la has dejado en paz. Te enamoras de un hombre encantador e inteligente que te hace sentir el centro del universo. Y todo el mundo piensa, no bajes ahí, no bajes. Raquel va a tirar toda su vida por la puerta. Estás tirando tu vida a la basura. Te felicito, Raquel. Has ganado un pelene y has perdido una familia. Para más se necesita coraje. Raquel, yo no quiero que se me pase esto. No quiero ignorar estas ganas que tengo de sentirme vivo porque nunca he tenido tantas. La vida está ahí. Me he enganchado a todo lo que me has enseñado. ¿Qué tal? Me he enamorado de ti. El amor se vive. Porque al final eso es lo único que importa. Hija, al final el amor es lo que nos hace ver la vida de tu color. ¿Puedo confiar en usted? ¿Puedo confiar en ti? Estoy contigo. Tengo muchos años y eres mi primer amor. Tranquila, ahora todo es mejor porque estás conmigo. Yo sé que te necesito en mi vida. Esta es ahora mi vida. Es mil veces mejor que la anterior. Porque estoy enamorado. Algún día, algo te va a salir mal. Que te va a traicionar. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Dime, ¿cómo lo sabes? Lo sé. Y tengo la absoluta certeza. ¿Dónde está el profesor? Raquel. Dines que lo voy a entregar. Díselo. ¿Dónde está el profesor? Yo lo sé. Respuesta errónea. Raquel, yo lo que quiero es pasar contigo en el resto de mi vida. No me imagino haciendo otra cosa. ¡Váñate ahí! Esto ya no es un atraco. Esto es una guerra.